Pocos escritores son capaces de transmitir con real maestría sus vivencias, pero aún son más escasos, aquellos capaces de transmitir así las de todo un país. Mariano Azuela tuvo el genio de grabar en palabras una época llena de contradicciones, opresión y lucha. Originario de Lagos de Moreno, Jalisco fue un escritor interesado en contarnos con sus textos lo que sus ojos habían presenciado. Ávido lector, estudioso y amante de los relatos populares, se unió a las fuerzas revolucionarias como médico militar. Sumando su oficio a esta experiencia, logró crear una serie de personajes memorables, profundos y aguerridos. Mariano Azuela es el gran novelista de la revolución, el retratista del campo de batalla y de la realidad social, el observador intachable de una de las etapas más conflictivas de nuestro país.